Bueno, y con el objetivo de reducir las afectaciones y vulnerabilidad ante los eventos naturales como terremotos, inundaciones o deslizamientos, el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas llevaron a cabo el primer taller sobre el fortalecimiento de las capacidades para liderazgo o para resiliencia a través de desastres. Como parte de este taller también se pretende presentar el contexto de riesgos que nosotros tenemos en nuestro país por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Este proyecto está más orientado a incrementar los liderazgos. Obviamente tenemos que partir de las condiciones que tenemos, pero se trata más de incrementar cómo desde las demás instituciones trabajando desde sus propias competencias podemos hacer una mejor gestión integral de riesgo, cómo podemos reducir los niveles de riesgo que tenemos, prepararnos adecuadamente y poder en un momento que ocurra un desastre vamos a poder recuperarnos bien de este evento. Lo que queremos hacer es juntarlos y para que ellos empiecen a compartir sus experiencias y empiecen a trabajar juntos. Y yo creo que la experiencia aquí es muy buena y que ellos saben muy bien qué hacer y solamente que ellos tienen que empezar a pensar en el liderazgo y lo que ellos tienen que hacer para mejorar la situación aquí en el país y la región. Obviamente si las instituciones gubernamentales y la sociedad civil no se articulan y si las mismas instituciones, no tanto gubernamentales sino también academia, alcaldías, no se articulan, todos los planes que se puedan desarrollar no van a llegar a tener éxito ni vamos a poder incidir en la población más afectada que generalmente es la de bajos recursos. Gracias.